Unas breves palabras, empezando por el saludo al presidente, al director general de Cartif, Gonzalo y José Ramón, a las autoridades, al alcalde, a los consejeros, al presidente de la Diputación, a los patronos de la Fundación, al Comité Científico, a los representantes de la Universidad y, por supuesto, a los trabajadores que nos acompañáis. Señoras y señores, medios de comunicación, muy buenos días a todos. Quiero que mis primeras palabras sean unirme a la felicitación por estos 25 años de Cartif, 25 años de este centro tecnológico. 25 años ofreciendo soluciones innovadoras a las empresas para mejorar sus procesos, para mejorar también sus sistemas, sus productos, mejorando su competitividad y, sobre todo, creando nuevas oportunidades de negocio. Son 25 años contribuyendo al desarrollo de nuestro entorno económico y social a través del uso y del fomento de la innovación tecnológica mediante el desarrollo y la aplicación de la investigación. Como aquí se ha puesto de manifiesto, este es el camino, este es nuestro futuro, apoyando al tejido productivo y empresarial de nuestra comunidad en áreas tan relevantes como la industria, la construcción, las infraestructuras, la energía y el medioambiente, la agroalimentación, la salud y la calidad de vida de las personas. Y estamos hablando, por tanto, de ejemplos prácticos que se pueden llevar a nuestras viviendas que afectan a la mejora de la calidad de vida de las personas y, por supuesto, también de nuestro entorno, de las ciudades, de la sanidad, de los centros educativos. Estáis trabajando de la mano de empresas y entidades asociadas que son líderes en sus respectivos sectores, pero, sobre todo, lo estáis haciendo vosotros con vuestro talento, con el del personal investigador vinculado, ligado a este centro tecnológico, prestando aquí vuestros servicios sin vuestro trabajo, sin vuestro compromiso, sin vuestra dedicación y algo muy importante, sin vuestro saber hacer, sería imposible que Cartif se hubiera convertido en lo que ha explicado José Ramón a lo largo de estos 25 años y en lo que se ha convertido hoy. Es, desde luego, un centro de referencia no solo en Castilla y León, sino que es un centro de referencia nacional e internacional del que nos sentimos especialmente orgullosos en Castilla y León y, por supuesto, en Valladolid. Un centro que tiene mucho que decir en el progreso de nuestra tierra porque es un futuro lleno de oportunidades. Nos lo ha explicado José Ramón. Como también se ha dicho, fue premio Castilla y León de investigación científica y técnica en el año 2005 y ha estado él aquí desde el primer momento, compartiendo, compatibilizando con la docencia, con la investigación y, sobre todo, la capacidad que ha tenido de unir todo eso, la docencia, la investigación, la innovación, con el trabajo al lado de las empresas. Y, sin duda, estando aquí en este marco tan adecuado, quiero poner en valor no solo mi convencimiento personal, sino mi convencimiento como presidente de la Junta de Castilla y León que, en una economía tan avanzada como la que tenemos en nuestro país, en nuestra tierra, necesitamos del impulso de la innovación asociada al tejido productivo para mantener, para mejorar, para incrementar la competitividad de las empresas, especialmente de las pymes. Quiero recordar aquí, traer a colación, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística que indican que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que más creció en gasto de innovación y desarrollo, con un incremento que duplica la media nacional. Este es un incremento que pone en valor del esfuerzo que estamos haciendo todos, pero que no es suficiente, aunque es el camino por el que tenemos que avanzar. El Gobierno que yo presido estará con las empresas, estará con los centros tecnológicos, estará también con las universidades para que Castilla y León siga avanzando precisamente en esa línea de la nueva economía de la sociedad del conocimiento que nos abre las puertas del futuro. Creo que la investigación y las empresas deben estar plenamente vinculadas para que las soluciones aplicadas a las industrias, por un lado, y para que la formación de los profesionales demandados por las empresas estén vinculadas. Garantizando precisamente eso que se ha explicado aquí, garantizando la transferencia tecnológica a todas las pymes, empresas, sectores productivos y provincias de nuestra comunidad autónoma. Por eso, es un objetivo para la Junta de Castilla y León impulsar el Pacto Autonómico por la Ciencia, en el que, lógicamente, la I+, de Masí será prioritaria. Queremos aglutinar los esfuerzos de todas las administraciones, de todos los organismos que trabajan en la investigación y también de centros tecnológicos, de empresas innovadoras, para incrementar la I+, de Masí hasta niveles en los que se nos homologa con la Unión Europea. Voy finalizando. Hasta aquí algunas de las medidas en las que estamos trabajando y en las que queremos trabajar en el futuro. Medidas para consolidar, desde luego, nuestra comunidad autónoma en la nueva economía del futuro. Una nueva economía que nos ofrece muchísimas posibilidades de crecimiento y de creación de empleo, y además de un empleo de calidad y especialmente competitivo. La nueva economía del futuro hace que Cartiff siga teniendo un papel especialmente destacado en los próximos años. Por todo ello, quiero felicitar a Cartiff por estos 25 años, de lo que estoy absolutamente convencido que van a ser el inicio de otros 25, más 25, más 25 años más. Muchas gracias a todos, empezando por el presidente, por Gonzalo, también por el director general, por José Ramón, por todas las personas que aquí estáis y que hacéis posible con vuestro trabajo y con vuestro compromiso el desarrollo de nuestra sociedad y muy especialmente no solo de vuestro centro, sino también del sector empresarial de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias.